comentarista entrando en escena comentarista en su butaca comprobación de zorretes un dos tres activos torretes activados un nuevo polo ceñido a este cuerpo escultural activado a continuación en este capítulo algún día me cogeréis de la pechera y me diréis que hables de esto puto calvo y diréis pico porque estás tan enfurecido es porque es que luego esta persona te saca un fin de semana un seminario los chavales pagan un montón de dinero por escuchar frases estúpidas y absurdas y estos en cambio son como papagayos que repiten incansablemente las frases que han aprendido en libros de autoayuda bueno señores una semana más para comentar la actualidad en nuestra querida comunidad fitness sabéis de sobra que nuestra comunidad es un poco trambólica pero tengo que reconocer que esta semana en la cosa ha estado tranquila como dice el refrán después de la tormenta llega la calma como hemos sufrido tempestades las semanas anteriores pues esta semana tocaba un poco de calma de chill y yo como buen papá zorro ante una familia tan voraz pues busco incansablemente en las redes sociales hasta que tengo algo para lanzarlos a vuestro pecho y a ver si dejáis de pedir hambrientos y hoy os traigo dos entrantes en forma de perlitas audiovisuales esas que tanto os gustan y un plato principal para que no te quedes con hambre algún zorrete me ha comentado que el señor tarraco el vikingo de confianza ha subido algo un poco épico vamos a verlo el señor kratos ha subido una publicación a su instagram donde señala lo siguiente disfrutando un día más del poder relajante del bosque tranquilidad soledad paz y es un vídeo que trata de desde desde lo siguiente está allí no allá a tomar por culo no y parece ser que está pegando un sprint pero el típico sprint que pegas para romperle la cabeza a alguien pero míralo como viene pero viene todo enfurecido a mí que el texto me hace gracia porque pone disfrutando no del poder relajante del bosque la tranquilidad la soledad la paz pero eso será para él para el que esté tranquilamente en un picnic con el sándwich y de repente mira para la derecha y ve venir a kratos corriendo enfurecido pues yo no sé cuánta tranquilidad tendrá ese hombre tarraco que te quitan el press banca tarraco que están haciendo bíceps en el rack vale señores segundo entrante el señor de fitness boy ernest nuestro amigo ernest sigue dando de qué hablar a ver para los que vivan en narnia y no sepan quién es este señor era alguien muy fitness pero fitness no lo siguiente de hecho por eso se llamaba de fitness boy el chico fitness pero a pesar de ser un chico muy fitness y que toda su vida giraba en torno al fitness un día recibió una llamada del más allá donde le indicó que el fitness se le quedaba pequeño por lo cual le encomendó una misión más grande atentos ni más ni menos tenía que arrojar luz en la oscuridad de las vidas de algunas personas y sacarlas de la penumbra porque ahora se iba a dedicar a una profesión reciente que se llama algo así como coach motivacional o coach de la vida o como lo quieras llamar no hay titulaciones de por medio vale son profesiones que cogen a personas con una vida de mierda y les enseñan a sacar todo su potencial y a ser felices todo esto sin titulaciones te enseñan porque han leído cuatro libros y se acuerdan de memoria y te van a repetir frase por frase lo que han leído y tú cinco años de carrera para un trabajo de mierda cuando podías haber leído cuatro libros que espabiles hombre son como coach de la vida y te cogen y te preparan pues para jugar el juego de la vida no en plan este es el juego de la vida estas son las reglas y vamos a establecer aquí como una especie de estrategia para que te pases la vida vale y él es tu entrenador y tú estás luchando en el juego de la vida suena bien pero el problema es que salen de debajo de las piedras y normalmente no tienen titulación alguna para gestionar ni siquiera las emociones de una persona como puede hacer un psicólogo y estos en cambio son como papagayos que repiten incansablemente las frases que han aprendido en libros de autoayuda si tú tienes problemas para gestionar tu vida al primer profesional que debes acudir es al psicólogo los psicólogos no sólo tratan traumas sino que ayudan dan herramientas para que las personas puedan gestionar eficazmente su vida los psicólogos son muy importantes pero claro mola mucho más coger al influencer de turno que te sube sus fotitos en la playa te pone el texto motivacional debajo y supuestamente se está pasando la vida y te va a ayudar a ti a pasarte la tuya eso es lo que pasa deposita tus arcas aquí que yo te ayudo tus arcas aquí que peguen a mi Ernest no me cae mal pero se ha vuelto un poco difuso un poco abstracto pero es que a cotas insospechadas es que se está pasando eh de verdad me está preocupando ya eh recientemente un zorrete de los míos me ha pasado el perfil de la bella damisela que debe ser su pareja y es que he visto cosas que me veo en la necesidad de comentarlas chicos importante la damisela muy maja muy bella y la dejamos aparte vale vamos a comentar algo de su perfil pero va a ser de Ernesto de quien vamos a hablar vale ella es genial chica hola que tal no te enfades vale bienvenida aquí pareces muy maja pareces un solete pero tu novio está muy difuso eh muy abstracto vale chicos estamos en el perfil de la mocilla que vuelvo a repetir no tengo nada en su contra por favor no te enfades bella dama y que nadie le diga nada vale la cosa es que Ernesto lleva un tiempo pues un poco de filósofo pero es que ya se está pasando ya porque hay cosas que sí que pueden tener un trasfondo cosas un poquito más espirituales pero hay cosas simples llanas hay cosas que tienen una respuesta más racional más objetiva más no sé más clara pero este hombre absolutamente a la cosa más minimalista le da un enfoque súper complejo de una manera absurda ya y no es por meterme con él pero es que es absurdo ya a ciertos niveles que está llegando ve una rata muerta se agacha y empieza a hacer comentario espiritual motivacional es que yo estoy perdiendo la cabeza ya con este hombre entonces bueno yo me puse a cotillar un poco el perfil de la de la mocilla vale que bueno pues una mocilla que parece muy parece un trocito de cielo pero tiene una cara de buena de la leche y bueno pues llegué a un directo creo que era que bueno yo la verdad mira de hecho creo que comenté esta foto que está aquí rollo épico todo parece un nido vamos a dejarle un like parece como un nido ¿no? y ella está ahí ella está en modo diosa y él está ahí en plan en modo está pensando pensando en sus movidas pregunta me gusta ¿cómo haces la transición de entrenar en un gym a entrenar en casa? vale le hacen una pregunta muy sencilla muy básica en plan ¿cómo haces la transición de entrenar en un gym a entrenar en casa? antes entrenabas en un gimnasio y ahora tienes que entrenar en casa hay que hacer una pequeña transición porque de repente pasas de tener muchas herramientas a tener pocas por lo cual le tienes que dar un poco a la creatividad en algunos casos es una pregunta muy sencilla pero es que Ernesto te va a dejar con la boca abierta porque es que te lo enseño te lo enseño a ver hello tenemos un invitado en el directo un invitado a parecer Ernesto te vea mejor así ¿sí? ah pues sí es verdad vente vente mira ¿cómo hago para transición de entrenar en un gym a entrenar en casa? ¿tú qué has hecho esa transición? ¿cómo lo haces? bueno yo entrenaba antes siempre en casa tengo aquí mi barra de flexiones de dominadas de tríceps entonces ya es algo que hago cada día como hábito pero pues haciéndolo es que al final la mejor forma de saber cómo es haciéndolo o sea poniéndote y además hoy en día que todo el mundo está entrenando y haciendo entrenamientos compartidos es que es justo lo que decía yo antes te invita a que tomes acción ¿no? muchos de estos motivacionales lo que te están diciendo todo el rato es hay que tomar acción hay que tomar acción hay que tomar acción ¿no? es como que antes el mensaje era hay que planificar y cuando has planificado tomas acción ahora últimamente está de moda lo de tomar acción tomar acción tomar acción que si bien en algunos casos es un buen mensaje en otros es una puta mierda pero que bueno seguimos estamos todos compartiendo entrenamientos coge los que más te gusten guárdalos de hecho el hecho de pensar siempre en el cómo y qué pasitos hay que seguir y qué método y qué forma eso siempre te está limitando a no hacerlo ya te está limitando algo que les encanta a estos motivacionales es poner límites hacerte creer que siempre algo te limita ¿no? como que estás capado ¿no? como las motos Ernest simplemente antes entrenabas en un gimnasio y tenías más herramientas y ahora tienes menos ¿vale? y como tu cuerpo estaba acostumbrado pues a cierto estímulo tienes que buscar la manera de darle un estímulo similar con menos herramientas ¿vale? entonces sí que es lógico que tengas que pensar o planificar algo o incluso recabar información para darle ese estímulo que anteriormente le dabas en el gimnasio ¿vale? esto es una respuesta adecuada pero es que tú te has puesto a divagar que me parece ya que me parece es que me enfado ¿eh? porque tienes que cuando dependes del saber que es cuando buscas siempre un cómo un cómo, 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 cómo haciéndolo o sea cómo hazlo de hecho ¿sabéis la famosa frase de preparados listos acción? está justamente al revés de lo que porque tú no tienes que prepararte para hacer o sea si te tienes que sacarte cinco masters sentirte emocionalmente listo y luego tomar acción nunca lo vas a hacer se trata de hacerlo cuando lo hagas y dices coño ya estoy listo porque lo estoy haciendo y el preparado se va a ir haciendo en el camino entonces es acción listos preparado y ahí es cuando realmente consigue las cosas antes que la mayoría wow esto lo ha leído en algún libro y bueno 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 como queda como queda nuestro amigo Ernest vaya puta mierda acaba de decir macho él dice que la frase de preparados ¿no? preparado que empieza la carrera listos como te preparas más aún ya o acción que es cuando tienes que salir es al revés es tomas acción sin tener ni puta idea de un tema lo que sea si tú tienes una idea toma acción no te prepares tú toma acción tomas acción y después por el camino te vas preparando ¿no? te vas preparando por el camino porque tú has tomado acción entonces te vas encontrando obstáculos pero son los propios obstáculos los que te preparan ¿no? algo así tomaste acción recorriste el camino por lo cual te preparaste cuando terminas ya estás listo ¿vale? entonces es al revés y esto lo ha escuchado en algún libro de esos Dios mío pues nada Ernest como te encantan estas frases de caca si le das una vuelta de hoja y piensas un poco te invito a que hagas una cosa dices de tomar acción vale te invito a que te subas en un ring con un boxeador profesional sin tener la preparación adecuada sin saber boxeo te subes y tomas acción oye te subes y tomas acción te subes tomas acción y te pegas con un boxeador profesional durante el combate y según te vayan reventando la cabeza estarás empezando a estar preparado como tú has dicho en el camino empiezas a estar preparado y cuando te mande al hospital con una conmoción cerebral entonces estarás listo ¿vale? y todo por darle la vuelta a tu mensaje super motivacional que es completamente absurdo tomas acción y te pegas contra un boxeador que lleva 10 años entrenando y peleando tomas acción tú no te prepares tú tomas acción primero luego ya te preparas cuando estés arriba recibiendo hostias es que por favor señores vale ya vale ya es que luego esta gente cuando tú como yo ahora que le estoy contestando luego encima su arma arrojadiza o su escudo de defensa es ay es que estas personas no ven más allá ay que simples son es que esto es más abstracto esto es más espiritual que no hombre que no te han hecho una pregunta muy sencilla ¿vale? como hacer una transición de entrenar en un gimnasio a entrenar en casa como tienes menos recursos tienes que hacer hincapié pues en otras cosas como puede ser buscar alternativas con autocarga hablar de palancas más ineficientes para generar más estímulo en la masa muscular te puedo dar un montón de respuestas y has dicho una tontería como una casa sin olvidar que ponerte a planificar algo ya es de por sí una forma de tomar acción tomar acción es comenzar algo ya sea desde ponerte a ello sin más como ponerte a planificar lo que vas a hacer al final si lo piensas ha contestado sin decir nada la otra persona será por contestada pero no ha recibido respuesta alguna es igual que los políticos hablan para no decir nada y diréis pico ¿por qué estás tan enfurecido? es porque es que luego esta persona te saca un fin de semana un seminario y los chavales pagan un montón de dinero por escuchar frases estúpidas y absurdas y como le idealizan pues al final se piensan que han hecho una gran inversión y realmente esto es más simple que un chupete chicos me calmo Ernest no te enfades pero que te veo de un difuso que me estás preocupando ¿vale? y me preocupo como un hermano mayor ¿vale? por lo cual cálmate vale chicos llegamos al punto álgido del vídeo al núcleo del incendio a la perlita más brillante de esta corona bueno chicos y como la comunidad fitness ha estado tranquila esta semana pues la perlita sabrosona que vamos a comentar es el cambio físico de un tal León Goretzka Goretzka lo tengo aquí escrito eh Goretzka de un tal León jugador del Bayern de Múnich a tomar por culo que solo me lo habéis pedido 27.000 millones de veces torretes tenemos que hablar cada vez que me dais una idea para vídeo no cabe la posibilidad de que venga uno y me lo comente no siempre venís en avalancha a tropel algún día me cogeréis de la pechera y me diréis que hables de esto puto calvo me cago en la hostia bendita bien pues resulta que el León Goretzka este es un jugador del Bayern de Múnich que durante el confinamiento ha hecho la tarea la tarea de ponerse trincado y la ha hecho bien supuestamente durante el confinamiento pero yo no sé si su cambio físico viene forjándose de antes la cosa es que ha dado un cambio físico brutal desde la sequedad me explico típico tío desgrasado todos tenemos un amigo así desgrasado que si tuviéramos que ponerle algún tipo de envoltorio le pondríamos 0% graso siempre tenemos un amigo desgrasado que te dan ganas de porque encima normalmente pueden comer lo que les da la gana y son desgrasados pues típico cambio de esa persona desgrasada que ha cogido unos cuantos kilos pero como es desgrasada de serie pues le sientan de fábula te coge 2-3 kilos desde el desgrasamiento que sufre y parece que muta todos tenemos un amigo así yo les odio entonces el tío desgrasado antes estaba como así si si así y después del confinamiento pues estaba así un cambio bastante guapo podríamos decir que es como una especie de aesthetic player y me habéis pedido que comente esta vaina pero que queréis que comente si tampoco es una locura esto si actualmente he mirado varias fuentes y el tío mide como 1,89 y en algunas fuentes indican que pesa 76 kilos y en el sitio donde mayor peso ha registrado era 79 kilos o sea en el mejor de los casos pesa 10 kilos menos de lo que mide y alguno me está diciendo pico este lleva sustancias no cristianas señores 10 kilos menos de lo que mide ¿qué pasa? si ha hecho un buen cambio se le ve muy bien pero pesa 10 kilos menos de lo que mide ¿qué queréis que comente? ha cogido unos kilillos desde el desgrasamiento la ensenta de fábula pero es un tío que pesa 10 kilos menos de lo que mide ¿dónde está el drama? la cosa es que es un cambio físico que poco puedo comentar pero ha sacado a colación otro tema a la palestra después del abuso masivo y lo siento mucho por los torretes que sean culés pero después del abuso masivo que le metió el Bayern al Barça en Champions pues ha salido un tema a colación que es el tema de la preparación física de los futbolistas algunos equipos hacen mucho hincapié en esto y el Barça por lo visto parece que se había relajado un poco está claro que el fútbol es un deporte mayoritariamente técnico pero también es terriblemente físico entonces a equidad y paridad en cuanto a técnica una mejor condición física va a marcar una diferencia abismal en el resultado es un deporte donde la velocidad la resistencia o incluso el salto te puede decidir un encuentro porque después del abuso del Bayern al Barça muchas personas han señalado a ciertas vacas sagradas del vestuario azulgrana y nada chicos poco más que comentar porque esta semana ha sido tranquila pero vosotros necesitabais vuestra ración de papazorro la necesitáis para vivir como el aire que lo sé yo chicos me cago en la puta os estoy queriendo mucho porque os estáis portando de fábula así que nada chicos muchas gracias por el apoyo y antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calvotin el equipo de los malvados pinchad aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego al Calvotin saludo al Calvotin saludo Gracias por ver el video.